Hola y bienvenidos a todos Mi nombre es Fabián y en este video tutorial Les mostraré como instalar Ubuntu 10.10 Para ello si no tenemos nuestro Ubuntu Podemos descargarlo de la página www.ubuntu.com Slad Discord Slad Get Ubuntu Slad Download Una vez que hemos copiado nuestro link La página que nos abrirá Sería esta, la de Ubuntu En la cual nos dará la opción Start Download Ubuntu Scott Edición 10.10x32p También podemos escoger la opción De 64 bit Ya una vez que hemos cogido Nuestra opción le damos Start Download Le damos aceptar Para guardar nuestro archivo Y la descarga ha comenzado Bueno, una vez que hemos descargado Nuestro Ubuntu 10.10 E insertado en nuestra unidad de CD-ROM Lo que haremos es instalar y configurar Nuestro Ubuntu En esta ocasión le mostraré Como instalar Ubuntu Manualmente y predeterminada Para el sistema En nuestra opción número 1 Le mostraré la instalación De forma manualmente Bueno, antes de comenzar Con nuestra instalación manual Debemos conocer un poco Sobre las particiones Y montajes de nuestro sistema operativo Los cuales necesitaremos Para la instalación Primero comenzaremos Con la SLA o partición raíz Que es donde instalaremos El sistema operativo Seguido por la SLA o SLA media Que es la partición de intercambio Es una partición invisible Que usará el sistema operativo Como memoria de disco auxiliar Cuando la RAM se agote No se suele usar mucho Si tienes un buen equipo Pero le da mucha estabilidad Al sistema Y finalmente tenemos la SLA Home Que es una partición de carpetas de usuario Digamos que es el Documents en Cetis de Windows Pero muy mejorado Aquí tendremos Todos nuestros archivos Configuración de nuestros programas Del escritorio Entre otros Es una partición indispensable Pero si muy recomendable Si por cualquier circunstancia Nuestro sistema Llegas a fallar Y no sabemos Como reparar este Cuando lo instales Nuevamente Tendrás todas tus cosas A salvo Bueno, una vez que insertamos Nuestro sitio Ubuntu Aparece esta ventana Le damos Enter Escogemos nuestro idioma En mi caso Español Le damos Instalar Ubuntu En este paso Se está preparando Para comenzar la instalación Bueno Para comenzar la instalación Debemos escoger el lenguaje En mi caso Español Damos Adelante Bueno, en esta parte Se está preparando Para instalar Ubuntu Nos da la opción De descargar actualizaciones Mientras se instala Nuestro sistema operativo Ubuntu En mi caso La dejaré deshabilitada Porque no quiero Hacer ninguna actualización En el momento Y le damos Adelante Bueno En esta opción Asignar espacio en disco En esta opción Escogeremos Especificar particiones manualmente Le damos Adelante Y acá vamos a asignar Espacios en disco Le damos En la tabla de particiones Le damos Continuar Y ahora nos muestra Que tenemos 8 GB de espacio Libre en disco Le damos Añadir Y comenzaremos a crear Las particiones Que mencioné anteriormente Las cuales son Slam Squad Y Slam Home Comenzaremos con La Slam La Slam Le dejamos en primaria El tamaño Nuevo a la partición De esta partición Debe ser al menos De unos 4 GB Aunque les recomiendo Un tamaño de 7 a 10 GB Más para un sistema De uso normal En mi caso Como no tengo mucho espacio Lo expondré T4096 Ubicación de la partición Le damos principio Y escogemos sistema El fichero Es transaccional Punto de montaje Le damos Slab Y aceptamos Como podemos ver Ya está el Slab Seguimos Seleccionamos espacio Libres Le damos a añadir Y ahora El que sigue Sigue el SWAT Seleccionamos lógica El tamaño Que les recomiendo Es de 1 GB No más A no ser que uses El modo de hibernación Entonces Debe hacerla Del doble De la memoria RAM Que tienes En mi caso Le colocaré De 1 GB 1024 Ubicación De la nueva partición Principio Utilizar como Área de intercambio Punto de montaje Lo damos Acá en blanco Y le damos Aceptar Bueno Como podemos observar Ya tenemos La Slab Y la SWAT Seguimos Con la Slab Home Seleccionamos espacio libre Añadir Escogemos lógica Tamaño De la nueva partición Así como Las configuraciones Mencionadas El tamaño Aquí Está a tu lección Cuando más Tamaño le ponga Más espacio Tendrá para guardar Sus archivos Podemos dejarla De lo Que queda faltando Colocamos al principio Y acá Seleccionamos Sistema de fichero Es 4 transaccional Y colocamos Slab Home Le damos Aceptar Como podemos observar Ya tenemos La Slab SWAT Y Slab Home Ya una vez Terminada Nuestra Configuración De las particiones Ya podemos Comenzar a instalar Nuestro sistema operativo Opción Número 2 Lo instalaremos De forma predeterminada Por nuestro sistema Bueno En esta opción Que es la predeterminada Por el sistema Escogeremos Borrar Y usar El disco entero Le damos Adelante Acá Seleccionamos La unidad Pero lo selecciona Por defecto Ya que usaremos El disco entero Y le damos Instalar ahora Y ya comenzará A instalar Nuestro sistema operativo Ubuntu Bueno La versión Ubuntu 10.10 Ya trae Que mientras que Uno va haciendo Las configuraciones Personales De nuestro sistema Operativo El se va instalando A su vez Uno puede hacer Las dos cosas Al tiempo La primera opción Donde se encuentra El Autodetecta La ubicación Donde nosotros Estamos En mi caso Ha detectado Que yo estoy En Colombia Le damos Adelante Bueno En esta opción De distribución Del teclado Debemos escoger La ubicación Donde nos encontramos En mi caso Escoge Latinoamérica Y le damos Siguiente Y le damos siguiente O adelante En esta opción Donde nos dice Quien es usted Llenamos nuestro dato Su nombre O ya En mi caso El nombre El nombre de su equipo El auto Completa Con el nombre Que hemos colocado Introduzco Nombre de usuario Podemos escoger Este O cambiarlo Escogemos Una contraseña Y La Confirmamos O repetimos Y Le damos Adelante Una vez Que ya estemos Seguros De haber llenado Los datos Correctamente En esta opción Ya Nuestro sistema Ubuntu Se encuentra Instalando Todos los componentes Necesarios Para que lo podamos Hacer uso Del sistema operativo Y en esta sesión Mientras que se va instalando El nos da una bienvenida A Ubuntu Y podemos Ver Todas las Actualizaciones Que nos tiene Este Nuevo sistema operativo Ubuntu 10.10 Podemos ir mirando Leyendo Todas las Mejoras Que trae Esta versión 10.10 Mientras Que se va instalando Nuestro sistema operativo Bueno Como podemos observar Ya la instalación Se ha completado Ahora necesitamos Reiniciar El equipo Para poder usar La nueva Instalación Le damos Reiniciar Ahora Bueno Acá Nuestro sistema operativo Linux Se ha reiniciado Y Ha iniciado Con el perfil Que hemos ingresado Anteriormente Seleccionamos El perfil Y le ingresar Y le ingresamos Una contraseña La contraseña Que iniciamos Posteriormente Le damos Enter Y el sistema Se iniciará Bueno Como podemos observar Ya la instalación Ha finalizado Correctamente Y tenemos Nuestro Ubuntu Listo Para funcionar Muchas gracias Por su atención Con esto Hemos concluido La instalación De Ubuntu 10.10 Espero Haberles Podido Ayudar En todo Este proceso De la instalación De Ubuntu 10.10 Por favor No olviden Dejar su comentario Y hasta un próximo Tutorial De la instalación 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 De la instalación